Una de las mejores interpretaciones de la quinta gala de la Academia Centroamérica fue sin dudar la de Diana, representante de Panamá, quien hizo a Pedro Meléndez, el juez de hierro, ponerse de pie e invitar a todos a hacer lo mismo. ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! Al menos los que estaban sentados. ¡Wow! Todos, todos se ponen de pie por Diana. Y eso gracias a Pedro. Diana llora en este momento. Y quiero que toda la gente que estaba en Panamá viéndote, que le mando un gran saludo a todos sus hermanos centroamericanos de Panamá. Todo el mundo lo quiero ver de pie. Ojalá se puedan poner de pie allá también, toda Centroamérica, porque estuvo mejor que un concierto de Gloria Estefan en vivo, te lo juro. ¡Y Diana se salva de estar en la zona de riesgo esta noche! Si deseas saber todo lo que le sucede a los chicos de la primera generación de la Academia Centroamérica, te invito a que te suscribas a nuestro canal oficial en YouTube.